En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Señor Jesús que camina con nosotros, que edifica nuestra existencia, esté con todos ustedes. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer con ellos y lo estaban expiando. Amén. Notando que los convidados escoquían los primeros puestos, les decía esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidados de mayor importancia que tú. Y venga el que te convidó a ti y al otro y te diga, cédale el puesto a él. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto. Para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, siéntate adelante. Entonces, quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Definitivamente, Jesús quiere que nosotros aprendamos de él, el maestro, el siervo, el esclavo, en las palabras más fieles del Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús les decía a sus discípulos, quien de ustedes quiera ser el primero que se haga servidor y el que quiera ser el más importante que se haga esclavo de todos. De alguna manera, nosotros la servidumbre la hemos reducido al que menos vale, al que menos cuenta, al que menos tiene. Porque hemos pensado que el que sirve es un analfabeta que busca oportunidades de salir adelante atendiendo a quien más tiene. Y hoy Jesús nos está enseñando una clave, que sin dejar de ser nosotros, seamos aquellos que no pretendamos, que no busquemos primeros puestos para no pasar por la vergüenza. Alguna vez, a Napoleón, en un gran banquete al que querían ofrecerle, le pusieron la silla más importante, porque era el emperador. Y cuando él llega, todo el mundo, se doblega todo el mundo, le tiene todo preparado su majestad, este es su trono. Y Napoleón, mirando el trono que le habían preparado, responde esto, aunque me sentara en el piso, seguiría siendo el emperador. No es el puesto, no es la silla, no es el título, no es el poder, es lo que tú eres en tu esencia, en tu realidad, en tu humanidad. ¿O es que acaso, porque Cristo fue crucificado y humillado, dejó de ser el Redentor? ¿O es que acaso, porque Jesús haber sido olvidado y abandonado de los suyos, Dios no los resucitó de entre los muertos? ¿O es que acaso, por Jesús, haber sido paseado por la plaza pública el Viernes Santo, para ser burlado y crucificado como al más grande de los bandidos, Dios no lo coronó de gloria y dignidad, y lo sentó a su derecha para seguir siendo Señor de vivos y de muertos? No son los puestos, no son las oportunidades, o como decimos coloquialmente, no es el cuartico de hora lo que te dará valor o lo que te dará importancia. Es lo que tú eres, lo que tú sabes, lo que tú haces por los demás, cuando eres capaz de abajarte, de hacerte servidor, de disponerte para que otros también sean personas que se tengan en cuenta. No te quedes esperando cuando te van a tener dispuesto el trono, porque probablemente no sea para ti. Hazte uno de a pie, hazte uno de los demás, de los demás que va por el mundo, y en medio de ellos, sirviendo, amando y haciendo el bien, vas a encontrar la plenitud y ante todo la grandeza de lo que Dios quiere en tu vida. Háganse siervos, háganse servidores, porque si yo el Maestro y el Señor lo he hecho con ustedes, es también para que ustedes lo hagan con los demás. Pasa desapercibido. No reclames ser proclamado o ser mencionado o ser mostrado en este tiempo a través de redes sociales, a través del mundo digital. Lo que hoy se proclama como liderazgo, mañana se condena como equivocación. Ánimo, los humildes no son los de bajo, perfil, los humildes son los grandes servidores que entre la multitud va sirviendo y va mejorando la vida de los demás. Solo miremos al Señor Jesús, maestro por excelencia, esclavo por excelencia, y aprendamos de Él el auténtico valor del servicio, así sea. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cristo nos dice, Domenico, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Por que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los guarde para siempre. Amén. Gracias. 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 Gracias.